Hay muchos vehículos de ocasión, pero no todos superan una exigente revisión mecánica. Ni tienen el kilometraje certificado, ni ofrecen hasta dos años de garantía europea y las mejores ofertas de financiación. No todos los vehículos de ocasión pueden ser Das Belt Auto. Descúbrelos. Das Belt Auto. Vehículos de ocasión de calidad garantizados. Justo hoy han empezado las clases de los más pequeños y desde el Ayuntamiento de Almendralejo comprendemos perfectamente que los gastos a comienzo de curso suponen un importante esfuerzo económico que no todas las familias pueden asumir. Justo ayer mis compañeras anunciaban en rueda de prensa que este año la cuantía de las becas escolares sería de 10.000 euros, con lo que se atendería a 79 familias en situación de necesidad en nuestra localidad. Pero, además de esta ayuda, la Plataforma de Organizaciones Solidarias de Almendralejo también está pendiente de esta y de otras muchas problemáticas e intenta dar respuesta a esas familias que se han quedado fuera de la convocatoria de becas por diferentes motivos. Bien porque se les ha pasado el plazo, bien porque no cumplían algún requisito, porque no se han enterado. Pero, a pesar de ello, los trabajadores sociales consideran que son susceptibles de recibir algún tipo de ayuda, porque, a lo mejor, aunque no se hayan cumplido todos los requisitos, siguen necesitando esa ayuda. Concretamente, Cruz Roja y Despierta Almendralejo han puesto en marcha, un año más, su campaña de recogida de material escolar. Cruz Roja ha recogido el material en la puerta de algunos establecimientos comerciales, así como a través de algún evento deportivo, y ha conseguido lo equivalente a 3.198,58 euros en material escolar. Despierta Almendralejo explicará luego Martín en su representación cómo han obtenido ese dinero y cómo lo van a destinar a la compra de material. Tal y como se hizo en la campaña de juguetes que hicimos en Navidad, los servicios sociales de base elaborarán un listado con las familias susceptibles de recibir esta ayuda, y Cruz Roja y Despierta Almendralejo repartirán todo el material. La intención es siempre llegar al máximo número de familias posibles y facilitarles que el comienzo del curso sea menos agobiante para los padres. Tanto el Ayuntamiento como la Plataforma de Organizaciones Solidarias se asegura de esta manera que ningún niño empiece el curso sin material. Todos deben comenzar con ilusión y perfectamente equipados. Y, como digo, paliamos en parte la presión económica que puedan tener las familias en este comienzo de curso. En representación de Despierta Almendralejo, ONG, la entidad sin ánimo de lucro de aquí de Almendralejo, os informo de que nosotros también nos sumamos a esta campaña desde la Plataforma Solidaria Almendralejo y junto con Cruz Roja vamos a repartir esos materiales escolares a las familias más desfavorecidas del pueblo, a las que ya ha explicado ella, que se han quedado fuera por diferentes motivos. Entonces, el dinero que nosotros hemos conseguido ha sido gracias a donaciones particulares, anónimas y, sobre todo y fundamentalmente, el grueso del dinero que hemos sacado corresponde al primer evento solidario que Alter Cross, la asociación deportiva Alter Cross de aquí de Almendralejo, realizó en favor de esta campaña. Entonces, nosotros con aquella campaña reunimos unos 2.900 euros, de los cuales, después de pagar gastos, se quedó en 2.200 aproximadamente y con las donaciones particulares y anónimas que hemos tenido, estamos casi en los 2.500 euros, que es lo que hemos destinado a la compra de todo este material escolar y que se repartirá en breve. Si embotellamos el sol de Extremadura, con lo mejor de nuestra tierra, lo tratamos con el mayor cariño y lo servimos en la más grata de las compañías Primavera, el vino que enamora mi alma.